y llegó el momento de arrancar esta edición especial cada viernes de todos los meses tengo el placer de compartir con mi otra presentadora y compañera ustedes ya la conocen es mi querida Mayra Cruz Solís quien es parte del momento cívico y también es portavoz para el Consejo del Condado de Montgomery muchísimas gracias Mayrita siempre es un honor estar contigo gracias a ti Marcela es un placer acompañarte en este último viernes de cada mes como tú lo acabas de decir es el proyecto cívico latino es una iniciativa de la concejal Nancy Navarro para acercarnos más a la comunidad y yo voy a tomarme el permiso tuyo para presentar a nuestra querida Marisol Ortiz que siempre ha tenido una disponibilidad para hablar con nuestra gente sobre todo nuestra gente que es la audiencia de Radio América para que sepan lo que ella tiene en su organización pero no me voy a adelantar ella lo va a decir mejor que yo y muchísimas gracias por acompañarnos Marisol y gracias a ti Marcela por estar siempre las dos juntas trabajando como un equipo para nuestra comunidad gracias muchas gracias Marcela por tu invitación al igual que a la otra presentadora sí mi nombre es Marisol Ortiz yo trabajo como directora del servicio al cliente en el programa en la organización Primary Care Coalition y el programa del que vamos a hablar el día de hoy se llama Care for Kids y el programa de Care for Kids es un programa de salud para niños que tiene el condado de Montgomery y este programa es un programa que provee acceso a servicios de salud las familias cuando viven en el condado de Montgomery y no son elegibles los niños para accesar servicios de salud a través de lo que se conoce como Medicaid o algún otro programa privado entonces pueden ser elegibles para el programa pueden aplicar para nuestro programa a través del departamento de salud tenemos muchos beneficios uno de ellos es que nosotros lo que hacemos es que los inscribimos con una clínica a los niños que son elegibles y aprobados y ellos pueden ver el doctor cuando lo necesiten tanto para exámenes físicos como cuando se enfermen tienen servicios y acceso a medicamentos a un cuidado de visión tenemos coordinación con otro programa en el estado para ofrecer servicios de especialistas para los niños también tienen acceso a servicio dental y también acceso a servicio de salud de conducta así que esto es un programa para los niños con las edades de cero hasta que cumplan los 19 años de edad y no hay límite de visita ellos pueden al momento en que sean activos en el programa pueden visitar la clínica cuando les sea necesario y si ellos tienen algún otro servicio que ellos necesitan entonces nosotros tenemos una enfermera coordinadora en el programa que trata de ayudar a las familias a conseguir los servicios que necesitan la mayoría de nuestras familias en este caso de los niños que participan en el programa actualmente la mayoría son de descendencia latina pero tenemos también otros niños de otros países a través de otros países del mundo y muchos de los que hemos recibido recientemente son niños con los que conocemos como los newcomers que están llegando al condado a través de este flujo de niños que están viniendo nuevos ahorita en estos momentos el programa tiene alrededor de 7.000 niños en el programa y estoy muy contenta de que me hayan invitado porque estoy tratando de asegurarme de que las familias sepan acerca del programa de que tienen accesibilidad si viven en el condado de Montgomery y que estamos aquí para ayudarles y que pueden ellos aplicar en el momento de que ellos deseen Algo que a mí siempre me ha encantado en cuanto al condado de Montgomery es su riqueza en torno a los recursos para nuestra comunidad en el aspecto de salud este seguro médico pues como usted lo ha mencionado es un apoyo para todos estos niños que no cuentan con un seguro médico entonces qué bueno que existan estos tipos de asistencia para los jovencitos como usted menciona tal vez para jóvenes que están recién llegados a los Estados Unidos es muy importante que no olvidemos nuestros chequeos médicos porque sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la salud se ha convertido en algo tan valioso para nuestra sociedad es importante estar participando de estos chequeos médicos y por qué no también ir al dentista porque como usted lo ha mencionado también incluye esta cobertura entonces estos son servicios disponibles para la comunidad es importante que nuestra audiencia que en estos momentos está escuchando esta información tan valiosa comparta este mensaje esta publicación para que llegue a todos los rincones del condado porque es un programa de apoyo excelente gratuito para nuestra comunidad y hay que tomar ventaja de la ayuda y del apoyo que el condado de Montgomery ofrece correcto usted muy bien lo ha dicho es muy importante usted sabe como cuando los niños cuando estamos hablando de niños y su cuidado médico cada niño se supone que tenga su examen físico de una manera anual y por qué porque necesitan vacunas ¿verdad? necesitan que el doctor le chequee para ver si lo están desarrollando de acuerdo a su edad por eso es bien importante y nosotros siempre cuando los niños hacemos nuestra primera entrevista con los papás siempre le insistimos y le educamos para que asegúrense de que vayan a hacer su examen físico tan pronto ellos están inscritos en el programa y luego cada año para asegurarse de que los niños tengan un chequeo constante a veces muchas de nuestras familias lamentablemente vienen de nuestros países y necesariamente no el mismo sistema que aquí y aquí necesitamos educarlos para que se aseguren de que puedan puedan ir al doctor cuando lo necesiten tengan ese chequeo regular porque puede ser que el niño esté saludable pero a veces hay cosas que es bien importante que los papás hablen con los con los doctores si con el pediatra si tienen alguna duda alguna preocupación no deben tener ese miedo o esa ese esa ese sí como miedo para decir las cosas si tienen alguna preocupación los doctores están ahí para que ellos le digan exactamente lo que ellos sienten si algo no está bien con el niño si algo le hace falta es bien importante y como tú dices el condado de Montgomery tiene muchísimos recursos esto es un programa de salud que está disponible ha estado disponible por muchos años y ha crecido en los últimos años muchísimo y nosotros estamos bien contentos tanto con las familias que aplican y y lo que también estamos tratando de informar a la comunidad ahorita es que es importante de que el programa es elegir la elegibilidad del programa es por dos años entonces cada dos años tienen que renovar entonces es importante de que mantengan la cobertura del programa activo para que los niños no pierdan ese acceso a la cobertura para cubrir los servicios de salud entonces es muy muy importante mencionar yo tengo una pregunta Marisol ¿cómo no? ¿cómo es que puede decir que una persona es elegible ¿hay alguna tabla? ¿hay algún no sé ¿cuál serían los requisitos para que determinadas familias se puedan decir elegibles? una vez entendí que este programa es para los niños solamente nacidos aquí en Estados Unidos esas son las dudas que mucha gente me pregunta entonces yo quisiera que nos aclare para que la comunidad sepa gracias claro claro el programa de Carefuck y gracias por la pregunta porque es bien importante que la comunidad entienda bien cómo funciona el programa el programa de Carefuck es una colaboración entre nuestra organización Primary Care Coalition y el Departamento de Salud y donde el Departamento de Salud ofrece los fondos para el programa la elegibilidad del programa la determina el Departamento de Salud a través de sus oficinas que se llaman OISS o Oficina de Elegibilidad y servicios de apoyo en inglés es Office Eligibility and Support Services ok las familias tienen que aplicar en esa oficina lo pueden hacer online también y ellos tienen que llenar una aplicación para el programa y tienen que llevar unos documentos o también mostrar unos documentos y prácticamente que vean el condado Montgomery para determinar cuál es el nivel de pobreza correcto el programa es para familias que no exceda 250% ok decir un número exacto ahorita es un poco complicado ¿por qué? porque el departamento esa oficina va a determinar eso dependiendo del tamaño de la familia y los ingresos de la familia entonces cada familia es un caso único dependiendo de su situación lo que siempre yo en todos estos años siempre le he dicho que no se preocupe las familias por pensar o soy elegible o no o tal vez ganó mucho o tal vez ganó poco o somos poquitos en la familia no importa lo importante es que apliquen ok lo más que le van a decir es que que no son elegibles pero lo importante es que apliquen ellos van a hacer esa determinación y le van a dar la consultación si el programa y si ellos determinan que el programa es ellos son elegibles para el programa de que fue aquí entonces lo que van a hacer es que nos lo van a mandar a nuestra oficina y la responsabilidad de nosotros en nuestra oficina es ya conectar a las familias con el cuidado médico inscribirlos con una clínica aumentar la información de del medicamento de la farmacia de cómo pueden obtener todos esos servicios todo lo que es servicio médico es responsabilidad de nosotros este programa es para niños que no son elegibles para Medicaid ok lo que significa con eso es que son niños que no son ciudadanos de los Estados Unidos que no son residentes o que no tienen ciertos estatus legales que pueden ser elegibles para el programa la oficina de OISS ellos van a hacer esa determinación cuando las familias aplican allá dependiendo pues la situación de la familia si el niño es elegible para el programa de Care for Kids pues entonces ellos lo van a determinar si es para Medicaid pues entonces le van a decir que tiene que aplicar para Medicaid pero si esto es un programa que no es para niños ciudadanos ni residentes permanentes vamos a decir no tienen ese estatus legal es un programa por lo que estoy entendiendo Marisol discúlpeme que la interrumpa que está abierto a estas edades sin importar del estado migratorio el estatus legal exacto supongo que ser residente del condado sí debería es un requisito exacto este programa es solo para el condado de Montgomery lo que significa es que sí tiene que residir en este condado y por lo tanto cuando aplica tiene que mostrar que vive aquí por lo tanto es bien importante que la familia puede buscar la información en la página del departamento de salud y ahí yo lo que le recomendaría es que escribieran Care for Kids y le va a salir el link de la página del website y ahí pueden buscar la información pueden ahí está la aplicación que las personas pueden llenar para enviar y también está el horario de las oficinas del departamento de salud donde las personas también pueden aplicar ellos están actualizando esos constantes o la información debe estar actualizada en esa página si ellos están disponibles pueden ir en persona a la oficina del departamento de salud o lo pueden hacer a través de llenando la aplicación online y mandándola por email y esta información está en esa página y me gustaría añadir que toda esta información en cuanto al sitio web también lo puede encontrar visitando las plataformas sociales del consejo del condado de Montgomery ahí nosotros publicamos esa información y también pueden encontrar más detalles para que puedan ya iniciar el proceso de registro muchísimas gracias Marisol y esperamos tenerla nuevamente en otra edición muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por el tiempo para informar a nuestra comunidad acerca del programa y de los recursos que están que están en el trabajo excelente que están haciendo tanto tú con Marcela como Mayra estoy muy feliz de ayudarles y de estar en cualquier tiempo que ustedes necesiten para presentar yo estoy aquí para contestarle cualquier pregunta hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.